Y Lionel Andrés Messi volvió a romper un récord. En este caso convirtió su gol más rápido en toda su carrera profesional. Un minuto 19 segundos tardó en Beijing, la capital de China, para convertir el 1 a 0 frente a Australia, partido que terminó 2 a 0 en favor de la escaloneta, pero que fue su gol número 103 en el conjunto nacional. 174 partidos y también 54 asistencias para el capitán argentino. Y atención porque no es lo único. Tiene 7 partidos consecutivos con la camiseta argentina convirtiendo goles, incluida la final frente a Francia. Y hay un dato interesantísimo. Le falta solo convertir en los primeros 60 segundos de partido para haberlo hecho en absolutamente todos los minutos de un encuentro. Del 1 al 90. Y además, como si fuera poco, convirtió 45 goles luego de que se cumpliera el tiempo de 90 minutos de partido. Messi, siempre Messi.